Oh, 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 buena Uh, tú eres bella Tú eres bella Me leemos más que una estrella Más que una estrella Uh, tú eres bella Me leemos más que una estrella Tú eres bella Quiero dismutarte, te quiero tocar Quisiera yo cantarte a la orilla del mar A veces siento hasta miedo no poderte abrazar Pero esta vez quedarás en mí y no podrás escapar Y te quiero de cero porque me elevo y te espero La suerte de encontrarte me provoca un deseo Dime que sí, mi amor es fugaz Y navega en el cielo por ti, baby Tanto tiempo que he buscado tu amor Estoy cansado Me estoy volviendo loco Ya no puedo más Al fin te encontré Fue como un temblor Me estoy volviendo loco Uh, tú eres bella Tú eres bella Me leemos más que una estrella Más que una estrella Uh, tú eres bella Uh, 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 uh Yo soy de tu pasión y me dicen en el extranjero No me trate como un ser aunque no tenga mucho dinero Tú vas a ser mi diosa desde diciembre hasta enero No me trate como segundo, quiero ser tu primero por ti Tú, tú eres bella Me levo más que una estrella Eres tan preciosa mi diosa Tú, tú eres bella Me levo más que una estrella Tú, tú eres bella Me levo más que una estrella Tú, tú eres bella